Abuelito, dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele la erasí Dime por qué yo soy cantariel Abuelito, nunca yo de ti te dejaré Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú ¿Por qué llovió? ¿Por qué llego? Dime por qué huele la erasí Dime por qué yo soy cantariel Abuelito Heidy, Heidy Ya ha amanecido No te duermas, Heidy Levántate Heidy Buenos días ¡Clarita! Buenos días, Clarita Abre la ventana Ajá, sí Todavía es muy temprano Vamos a ir a las montañas, ¿verdad? ¿Por qué no nos lavamos la cara y soprenemos a la señorita Rottenmaye? ¡Ah! ¡Buena idea! ¡Vamos, Clarita! Heidy ¿Dónde vas? Lo siento No me di cuenta No te preocupes, tráeme la silla Está bien Acercala más y deténla ¿Aquí? Ajá No puedo Clarita No te preocupes, Heidy No puedo sentarme en la silla yo sola ¿Quieres avisar a la señorita Rottenmaye? Ajá Bueno ¡Caramba! ¡Pero si eres tú, linda! Heidy, qué sorpresa ¡Dios mío! ¿Pero qué estás haciendo tú aquí? Anoche una vieja antipática me pidió que viniera a trabajar aquí ¿Una vieja antipática? ¿Te refieres a la señorita Rottenmaye? ¿Hm? ¡Sí! Me pidió que la ayudara Ya sabes que yo siempre estoy muy ocupada Pero me ha dicho que me pagará y muy bien Parece ser que esa niña alemana es de una familia muy rica Así es ¿Dónde está la señorita Rottenmaye? Salió hace un rato Dijo que tenía que preparar cosas para subir a las montañas ¡Ah! ¿Me puedes ayudar a sentar a Clarita en su silla? Ella no puede sola ¿A tu amiga? ¡Claro! ¡Felie! ¡Felie! ¿Con quién estás hablando? ¿Yo? ¡Ah! ¡Con Linda! ¿Se habrán levantado ya? ¿Entonces la señorita Rottenmaye vendrá con nosotros? Sí Voy a preparar el desayuno Disculpe Gracias ¡Para! ¡Pedro! ¡Buenos días, Pedro! ¡Buenos días! ¿Qué temprano veniste hoy? Venía a preguntarles qué van a hacer hoy ¿Dónde está esa vieja antipática? Voy a ver ¿Quién le ayuda a subir las cosas a la montaña? ¿Van a subir a la montaña? ¡Sí! ¡Claro! Entonces las esperaré en la fuente ¡Ah! ¡Es Niebla! ¡Buenos días, Niebla! ¿Has venido a buscarnos? ¡Clara! ¡Este es Niebla! ¡Caramba! ¡Pero sí es más grande de lo que pensaba! ¿No muerde? ¡Ah, no! ¡No muerde! ¡Niebla! ¡Ven! ¡Oh! Heidi tenía razón ¡Ah, ya se levantaron temprano, eh! ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Dormiste bien, Clarita? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Me alegra oír eso! ¡Abuelito! ¿Cómo vamos a llevar a Clarita a las montañas? ¡Déjame ver! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No se preocupen de cómo llevar a Clarita a las montañas Le pedí a unos aldeanos que me ayudaran ¿A unos aldeanos? Sí, ya está todo preparado Va a ser divertido, Clarita Así parece ¿Quieren traerla aquí? Vamos a desayunar, señorita Clara ¡Ya es la hora! ¡Vamos! ¡Prepárate, abuelito! Pedro, ¿cómo es que todavía estás ahí? ¿Estás esperando a alguien? Sí, a ellos Vaya, ¿qué es eso? Qué gente tan extraña ¡Pedro! Caramba, cuántas cabras Siento que llegamos tarde No te preocupes ¿Puedes venir con nosotros? Ajá ¡Hola, bonita! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Esa es bonita? ¿Lo sabías? Sí, claro Esa es bonita Ya que ya es coco de nieve ¿Es mi mamá? ¿Me dejas cargarla? Sí ¡Buenita! 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 No le gusta que la carguen Debo pensar que ya es muy grande para eso ¡Ah! ¡Claro! Y está muy grande en realidad ¿También sabes quién es bonita? Y sé más cosas Ese es el gran turco Y esa es Cacabel ¿No es cierto? Es verdad ¡Qué bien lo sabes! ¿Quién te lo ha dicho? ¿Ya sabes por qué Cacabel no crece más? Pues porque es de otra raza ¿Ah? Cacabel me ha contado todo sobre ellas Mientras estaba conmigo en Frankfurt Entiendo Así que por eso sabes todo ¡General! No te quedes ahí ¡En marcha! Las cabras tienen hambre Está bien ¿Qué voy a hacer? Este lugar está lleno de animales Siento llegar tarde ¡Tengo que montarme en ese animal ¿O yo? ¿Qué tiene de malo este caballo? Usted me lo pidió señorita Está bien Me montaré entonces ¡Cacabel? ¡Cacabel! ¡Orgintería! ¡Cacabel! ¡En marcha! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es tan alto? ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Espera un momento Pedro, voy a traer a mis cabras. Está bien. Esos son los abetos de los que Heidi siempre me hablaba. ¡Miren, ya llegó Clarita. ¡Bonita! ¡Ven, bonita! ¡Bonita! ¡Ven, bonita! ¡Es preciosa! ¡Esa es copo de nieve! Sí, son iguales. ¡Qué bonitas son! ¿Qué están haciendo? ¿Están lejos con Pedro y Heidi? Lo siento, Pedro. ¡No importa! ¡No importa! ¡Bonita, copo de nieve! ¡Vámonos! ¡Obedezcan a Pedro! ¡Obedezcan a Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caramba! A veces tengo que hacer estricta con ellas. ¡Señorita Clara, me temo que estará usted cansada! ¡No, en absoluto! ¡Clara, siéntate aquí! ¡Estarás más cómoda! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Gracias, abuelito! ¡Estoy en las montañas! ¡Por fin! ¡Ah, qué feliz soy! ¡Qué cielo tan azul! ¡Qué lindas nubes! ¡Qué suave brisa! Los sabés a susurras. Vámonos. ¡No! ¡Avelaira! ¡No! ¡No se preocupe! ¡No hay acero, Adelaida! ¡Ay! ¡Perrosi! Aquí no hay peligro, señorita. Déjenlas que hagan lo que quieran. Pero... Durante el invierno, cuando él bendiga, el cabello protege a los ciervos, conejos y pájaros que se cobijan bajo él. ¿Y cuántos años lleva aquí? No lo sé. Mi abuelito dice que cuando llegó a la montaña por primera vez, era así de grande. Es tan alto y majestuoso. Es tan fuerte. A Beto te presento a Clary. Hola, Beto. Debe ser muy interesante saber cuántos años tiene. Sí. Los árboles viven muchos años. ¿Lo sabías, Jedy? No. Y por la noche se pueden ver las estrellitas a través de las ramas de todos estos hermosos abertos. ¡Qué espanto! Hay muy pocos lugares planos aquí. Tengo miedo de que cosas terribles le puedan pasar a Clara. ¿Y esta piedra? ¡Oh! ¡Dios mío! Ya se acostumbrará. ¡Qué mesa más bonita! Vamos a comer ahí. ¡Qué bien! El almuerzo estará enseguida. Me imagino que tendrás hambre después de subir la montaña. Sí, abuelito. Comeré todo lo que me den. Tengo mucha hambre. Eso me da mucho gusto, hija. ¡No vayan por ahí! ¡A... ¡Avelaida! No se preocupe, señorita. ¡Avelaida, licencia! ¡Hay un acantilado! ¡Ah! 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 Tienen que tener más cuidado con ella que conmigo. ¡Vengan! ¡Ya está el almuerzo! ¡Vamos, Heidi! ¡Vamos! ¡Dame más! Señorita Clara, en Frankfurt tenía usted tan poco apetito y ahora... Todo está muy bueno aquí. Es la mejor comida que jamás he probado. Es el aire de las montañas. El aire puro hace que cualquier comida sepa mejor. ¿Por qué no bebe su leche, señorita Rottenmayer? La leche de cabra no me sienta bien. ¿Por qué? Si es muy buena. Este es mi segundo trozo de queso. Heidi, enséñame tu cabaña después de comer. ¡Qué bonita! ¡Qué acogedor! ¡Qué caso tan grande! Mi abuelito hace el queso en él y yo le ayudo. Tu cama está allá arriba. Quisiera verla. ¡Vamos! ¿Me ayudas, abuelito? Claro, hija. Vamos a ver. Eso, eso, eso. Aquí vamos. Aquí estoy. Esta es mi cama. ¡Qué bien huele! Es paja, ¿verdad? Sí. Es muy cómoda, Heidi. En las noches me duermo mirando las estrellas por esta ventana. Son tan bonitas. ¡Qué maravilla! Ojalá me pudiese quedar aquí y ver las estrellas todas las noches. ¿Por qué no nos quedamos aquí en lugar de en el pueblo? Ojalá pudiese. Pero la señorita Rotenmayer... Clara, si realmente quieres quedarte aquí, ¿por qué no vas y le preguntas a la señorita Rotenmayer si quiere permitírtelo? Gracias, abuelito. ¿Cómo? ¿Que quieres vivir aquí? Sí, así es. ¡No! ¡Eso es demasiado peligroso! Este no es un lugar adecuado para que viva un ser humano. Pero, mi abuelito, ya vivimos aquí, señorita. La señorita Clara es diferente, está enferma. No volveré al pueblo. ¡Señorita Clara! Señorita Rotenmayer, me parece que está usted exagerando. Si Heidi, que es una niña como ella, puede vivir aquí, ¿por qué no Clara, eh? ¿Cómo dice? Si cualquier cosa le ocurriese a la señorita Clara... Señorita, creo que el doctor volvió a Frankfurt con la convicción de que este lugar sería magnífico para Clara y su salud. Ahora ella quiere quedarse a vivir en este lugar. No veo por qué no respeta sus deseos. Por favor, señorita Rotenmayer, deje que me quede aquí. Pero es que... ¡Ay! ¿Qué debo hacer? Todo lo que he planeado para el bien de la señorita Clara se ha venido abajo. Señorita Rotenmayer... Además, yo no podría vivir en un lugar como este. Entonces usted puede vivir en la casa del pueblo. ¡No! ¡Debo cuidarla y vigilarla! Otra solución sería subir aquí todos los días. ¿Cómo dice? Vienen a buscarla, señorita Clara. No sea tan poco razonable y vuelva conmigo. No, me voy a quedar aquí. ¿Está decidida? Sí. Entonces... Yo no puedo hacer nada, señor. Abelaira, por favor, cuídala. ¡Toma, señorita! Gracias. Vente de temprano todas las mañanas. Desayunará puntualmente a las siete. Y empiece a estudiar mañana. Debe recuperar el día de estudio que ha perdido. Y no se olvide usted de tomar su medicina. Discúlpenme. ¿Me podrían llevar a la casa del pueblo? Claro, con gusto. Buenas noches, señorita Rotenmayer. ¡Adiós! ¡Hasta otro día! ¡Es Pedro! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Pedro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Corte estas flores para usted! ¡Pedro! ¡Caramba! ¡Qué bonitas! ¡Qué bien huelen! ¡Gracias, Pedro! ¡Bienvenida a casa, bonita! ¡Copa de nieve! ¡No! ¡Te has confundido! Aquella es bonita y ese es copo de nieve. Aquella noche, Heidi y Clara durmieron en la cama de paja. Vieron el cielo estrellado sobre los alpes y sus corazones estaban llenos de felicidad y expectación ante la nueva vida que les esperaba. ¡Copa de nieve! se abrió, qué bien, junto a las cabritas correré, cuando venga Pedro jugaré con él y veré la nieve derretirse al sol. Oye ya, como silba, como corre y como salta, ya resalta el cielo azul, qué bien, junto a las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y lagra.